Lo venimos haciendo constantemente desde la delegación, sumados al notariado nacional y a la impronta del Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba. El escribano dentro de sus funciones, como decía nuestra Presidente, no solamente es la imparcialidad, también lo nuestro es el ejercicio pacífico del derecho y el ejercicio dinámico. Nos embarcamos dentro de la dinámica del derecho en cuanto a las nuevas formas y nuevas maneras de contratación, nuevas monedas de pago, etc. Y tratamos de innovarnos en ese sentido y receptamos las inquietudes de la gente a través de estas jornadas, aparte de lo que hacemos en cada una de nuestras escribanías. Dentro de todas estas características, siempre el notariado argentino y especialmente el cordobés ha hecho hincapié en su función social. Nos sentimos funcionarios que estamos cerca de la gente. Nos sentimos profesionales del derecho que tratamos de cumplir una función social en cuanto a que la gente pueda hacer de su documento un derecho válido para poder ejercerlo, para poder tener una plusvalía dentro de sus propiedades. Por eso, estas jornadas que creo que son casi únicas en el país, en el cual salimos a recibir a la gente en jornadas gratuitas de asesoramiento. Porque para nosotros la función social del escribano es esencial a nuestro trabajo. Así que los esperamos a todos. Vamos a estar de 9 a 13 horas en la Biblioteca Popular, en el ex Banco de Córdoba, en el edificio del Consejo Deliberante de Belleville. Vamos a estar en esa esquina esperando a todos los ciudadanos que quieren acercarse y conversar con nosotros acerca de sus inquietudes jurídicas.